Lo que necesitan, lo que necesitan de corazón, vamos a compartir, vamos a compartir lo que necesitan de corazón, que vamos a empezar la rumba. Lo que necesitan de corazón, vamos a empezar la rumba, así que vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir. Wimmy, Wimmy, no te borraches, que ya estoy todo como no es. Así que no te borraches para que usted ponga eso. Wimmy, ponga, ponga lo que me gusta a mí. Ese, ese es Wimmy, ese es. Vamos a ir a tu saca, sí. Sí. Sí, sí. Yo estoy borracho en más tiempo. Wimmy, yo estoy borracho en más tiempo. Oh, Cérito, vení. Que me las pegas, me las pegas. Ay. Ay. Wimmy. Es que ahí me está haciendo apretar, yo no quiero esto. Yo quiero, eh, amanecer hoy. Amanecer, amanecer. Ay, ya. Yo soy quien tengo la vara, vamos a ir apretando, vamos a ir apretando. Yo soy quien tengo la vara, yo soy quien tengo la vara, el que he dado. Y tengo permiso hasta las 4 de la mañana. El papayero, el papayero, Diego y Fanny Michel. No es que hay que ir. Es que hay que ir al papá. Hay que ir al papá. Ay, ya, se va, Nieto. ¿Es que hay que ver? Hay que tu la pasaba de la copia. Tengo dos amores. Toda las quiero y a la otra la dos con gordones. Es una experiencia bonita la que tengo en la vida Quiere que acabar conmigo pero no te van a poder Son mis dos amores, todos en mi que es mi mujer Con una casa mamá, sábado y domingo que baila bacán El lunes regreso a la otra casa Y me traigo ya me siento con ganas Con un fin de semana Sábado y domingo que baila bacán Y el lunes dice, no te quedes, voy para otra casa Y otra doña me espera a gozar Y el tibeta, luchín, tígiz mal Hace tejín, déjalo a la excusa, váyanlo aquí Tengo dos colores Tengo dos que a mí me queman Ellas tienen todo lo que a mí me llenan Tengo dos mujeres y qué, y qué Las dos a mí me quieren y yo ya también Tengo dos mujeres y qué, y qué 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 Sábado y domingo que baila bacán El lunes regreso a la otra casa Y mi otra dueña me espera con ganas Sábado y domingo que baila bacán A las dos las quiero me tienen a bañar Tengo dos mujeres y qué, y qué Tengo dos mujeres y qué, y qué Y las dos a mí me quieren y yo ya también Tengo dos mujeres y qué, y qué Y las dos a mí me quieren y yo la quiero también A las dos las quiero me tienen a bañar Tengo dos mujeres y qué, y qué Tengo dos mujeres y qué, y qué Tengo dos mujeres y qué, y qué Y las dos a mí me quieren y yo la quiero también Tengo dos mujeres y qué, y qué Y las dos a mí me quieren y yo la quiero también A las dos las quiero me tienen a bañar Tengo dos mujeres ¿Y quién? ¿Y quién? Las cosas a mí me quieren y yo las quiero también Las mujeres tienen un rico tibán Me tienen a baño ¿Y quién? ¿Y quién?